Hola a todos y bienvenidos al Congreso Bidudanés-Dien, segunda edición, y muchas gracias por la participación en este Congreso, me ha hecho mucha ilusión comentaros mi experiencia. Y bueno, pues deciros que soy estudiante en la Universidad de Alcalá, en el programa del Doctorado de Economía y Gestión Empresarial, aquí en la Facultad de Postgrado de Alcalá. Y bueno, deciros que yo comencé en el año 2014 mi grado en Administración y Gestión de Empresas, aquí en la Facultad de Económicas de Alcalá. Finalicé en el año 2018 y decidí que lo mejor era empezar el Máster Universitario en Management y Gestión del Cambio, Especialidad en Marketing y Comunicación, también en la Facultad de Postgrado de la Universidad de Alcalá. Y bueno, a raíz de realizar mi trabajo de fin de Máster relacionada con la situación de los trabajadores senior en España en la actualidad, me di cuenta que era un tema en el que podía profundizar y desarrollar mi tesis doctoral y decidí ponerme a ello. Tras casi dos años en el programa de doctorado y desarrollando mi tesis doctoral centrada en la situación de los trabajadores senior en la actualidad en España, pero también con perspectiva comparada en la Unión Europea, ¿qué he aprendido en estos dos años? Pues bien, he aprendido a citar y a analizar las fuentes bibliográficas que me sirven para mi trabajo. También he aprendido a redactar en el ámbito científico tal y como se requiere. También he aprendido a analizar las gráficas. He aprendido también a utilizar ciertas herramientas estadísticas que me valen para sacar datos con conclusiones para mi trabajo. Y bueno, ¿cómo es mi día a día? Es un trabajo autónomo, es un trabajo que es verdad que es muy sacrificado porque tenemos nuestras carreras profesionales, pero es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y pasión. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es que se estudie el tema, que quieras profundizar en ello y que desees realmente saber e indagar y aprender más. ¿Por qué empecé y decidí investigar en este tema? Pues bien, yo tenía muy claro que quería indagar en aquellos colectivos más vulnerables dentro del mercado laboral en nuestro país, en España. Pues bien, conocía de primera mano la situación de nosotros los jóvenes, pero desconocía la situación de aquellos trabajadores mayores de 45, 50 o 55 años según la literatura y estudios consultados. Esos trabajadores, comúnmente llamados profesionales senior, soportan cargas familiares elevadas y a la vez se tienen que hacer frente a la situación de desempleo de larga duración, entendida como estar en paro más de un año. Pues bien, esos trabajadores poseen una elevada experiencia, pero no tanto en conocimientos. Si bien me gustaría mencionaros ciertos conceptos que influyen en la situación de estos trabajadores, ya sea el concepto del edadismo o la discriminación por razones de edad. También el envejecimiento activo y cómo alargar la vida laboral de estos trabajadores. También el ámbito de la gestión de la edad y cómo las empresas y también administraciones lo gestionan dentro de unas plantillas que hoy en día son intergeneracionales. A su vez, todo va globalizado con el contexto en el que nos encontramos, marcado profundamente por el incremento de las tasas de longevidad y de la esperanza de vida, a su vez que la tasa de natalidad cada vez es inferior. También las crisis económicas que acontecen y afectan al mercado laboral, ya sea la gran recesión de 2008 y también la crisis de coronavirus del 2019. Y bueno, pues deciros que muchísimas gracias por dejarme explicar un poquito cómo es mi tema de investigación, cómo es mi experiencia dentro del ámbito científico. Y deciros que nos vemos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.